Cruz se convierte en el cuarto estado de la república en tener esta tipificación. Y bueno, como parte de la reforma no podíamos, yo que ingüía se quería estar en el Congreso, pero no podíamos dejar pasar el hecho de que tendría que seguir la reforma. Prevenir sobre todo este tipo de violencia, actuar, inhibir, generar protocolos de atención y que esta reforma se pueda, es uno de los objetivos de los cuales estamos aquí en Canzacualcos, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que vale mucho la pena acabar con el problema de raíz. Y bueno, qué bueno que hace años todos nos tomaban de locas o todos pensaban que esto no existía. Y que hoy, bueno, hasta todo un ayuntamiento y toda una administración se meta la camiseta para prevenir la violencia digital que sí existe y si es real, pues nosotras en su sociedad civil aplaudimos y también esperamos que a partir de esta reforma se hagan extensivas todos los trabajos de acción contra la violencia digital en México. ¿Cuál es la forma para prevenir este tipo de ataques, suya? Bueno, primero, invisibilizarnos. Se cree que lo virtual no es real y que como es virtual no existe y como es virtualizado no daña y no pega. Sin embargo, eso no es verdad, puesto que la violencia digital es una extensión de la violencia sistémica que vemos a diario, principalmente mujeres y niñas. Según el informe de violencia en niña, ese tipo de violencia afecta al 87.2% de mujeres y niñas. Esto significa que es un problema con perspectiva de género y no podemos seguir visibilizando que los espacios digitales también son medios municipios de delitos y medios municipios de afectaciones. Entonces, visibilizarlas es el paso uno. Decirles cómo utilizar las redes sociales con seguridad es el paso número dos y los alcances y toda la violencia que puede generar a partir de ahí y tener algo bien importante que creo que es educación digital. Hoy un niño de 6 años es más hacker que el maestro de informática. Necesitamos hablar de educación digital, necesitamos quitar del tabú, el estereotipo, la sexualidad y sobre todo hablar de redes sociales con perspectiva de género, con seguridad y comenzar a hablar de esos protocolos que hoy venimos a platicar en la conferencia. Oiga, de las víctimas. ¿Qué repercusiones tiene para una mujer que difunda su cuerpo? Pues, esos daños físicos, psicológicos, incluso pueden pasar hasta la puerta. Como el hecho del caso de Julissa Yaquilín en el estado de Lujo Bajo, en donde se cuelga desde un cable del baño de su casa porque difundieron un video sin consentimiento. La culparon en su casa, la culparon en la calle, la culparon en la escuela, la culpó el gobierno. Y bueno, hoy todos fueron asesinos de Julissa Yaquilín. O sea, el hecho de que una persona que se está viendo en sus medios de comunicación no sea el que haya hecho público el video, pero sí le da like, pero sí comparte.